El aislamiento de la antena para transmisiones de televisión. Llegarán a los hogares argentinos a... Un día de gloria y de felicidad. En los primeros años, para ver televisión había que tomarse su tiempo. Desocuparse temprano de las tareas diarias, reunirse con amigos o familia y esperar la señal de ajuste o aquella cortina musical que precedía al saludo de bienvenida del locutor del canal. En sus inicios, la programación de Canal 10 de Tucumán duraba entre dos y tres horas y media diarias, desde las 20 y hasta las 23 horas. Los programas de entretenimiento ocupaban un espacio del 50% entre programas infantiles y películas, mientras que el otro 50% estaba ocupado por el noticiero, algunos documentales y magazines musicales, como la caja número 10. El noticiero contenía muchas de las novedades de la vida institucional de la universidad. Y en poco tiempo, los temas de la actualidad política y social de la provincia se sumaron a su agenda. Contar las noticias en televisión y ver a sus protagonistas era todo un desafío técnico y profesional. Ese desafío técnico se basó fundamentalmente en los fílmicos. Esos fílmicos eran de 16 milímetros. Se tomaba con una cámara y se revelaban. 25 cuadros significaban un segundo. Había una moviola en donde uno ponía el fílmico en dos carretes, los hacía pasar por la moviola y marcaba una cantidad de pies. Y esos pies se iban a una tabla y sacaban de cuántos segundos tenía de un extremo a otro lo que uno había marcado. Es sin duda una tarea muy noble, que ha sido tomada con mucho respeto, con mucho cariño y cumplida tal cual se les ha solicitado. El registro de eventos deportivos se incorporó poco tiempo después con una fuerte impronta del deporte local. Los niños también tuvieron su cuota de pantalla con los recordados programas infantiles. Promocionados por una entidad de fomento provincial, la Caja Popular de Ahorros, se ponía al aire por primera vez un exitoso ciclo musical que llevaba a artistas nacionales en vivo y en directo a la televisora local. Ídolos de la música popular brillaban en la pantalla chica de Tucumán.